Hola, hoy nos toca hablar sobre la alimentación del beta, cuando vive solo o cuando vive un acuario comunitario y aprovecho también para deciros que os suscribáis y cualquier comentario lo podéis dejar porque vamos a hacer una serie bastante extensa sobre el fascinante mundo del beta. Como teníamos a Benzema, aquí os traigo a Joao Félix, que como sabéis está solito. Como veis aquí tengo dos casos, tengo por un lado a un beta que vive solo y por otra parte tengo a un beta que vive en un acuario comunitario que comparte con otros peces. Vamos a centrarnos en el primer caso, un beta que vive solo, recordar que vive por lo general en espacios reducidos y es muy importante que su alimentación se base en un alimento completo, que aporte todo lo que necesita el animal para satisfacer la parte nutricional y esto quiere decir que hay fórmulas maravillosas, o sea Nutrition tiene esta fórmula que es la de Allison, que es la que yo suelo recomendar siempre. Es un pienso que va muy bien, es un pienso de flotación. Estos peces pertenecen a una familia que son, atención con esto, son cazadores, les gusta ir a por pequeños invertebrados acuáticos y están todo el día cazando. Este pienso es de flotación, con lo que el animal va a cogerlo con mucha facilidad. No suelen ser peces que vayan a comer del fondo y esto es lo primero que los hace diferentes. Atención con la dieta, son peces que tienen un desgaste bastante bajo porque viven en espacios cerrados, entonces aquí yo quiero que tengan por norma añadir muy poco alimento. Si apostáis por este alimento de Allison viene unas pequeñas bolitas y podéis empezar con tres a cinco bolitas, eso sería suficiente para la demanda energética que necesita el animal al día. Y también os voy a dar un pequeño truco, no es necesario que coman todos los días, pueden tener algunos días de ayuno. ¿Por qué? Porque como os he dicho, al ser cazadores no todos los días cazan, entonces son animales que pueden aguantar bien dos, tres días sin comer. De modo que si te vas también un fin de semana, dale bien de comer, atención, durante toda la semana y si te marchas el sábado y el domingo, vas a estar sin ningún problema, no te tienes que preocupar por eso. Como alimento completo, yo os he dicho, hay diferentes fórmulas y aquí veis un montón de ellas. Tenéis alimentos en escama, tenéis alimentos granulados, hay diferentes fabricantes. Los alimentos para los betas suelen ser alimentos muy bien cuidados y casi todos tienen como común denominador altos porcentajes de proteína, de origen obviamente en este caso animal, viene extraída de insectos. Otra cosa que también casi todos tienen en común es que estos alimentos son desarrollados para todas las fases de crecimiento del animal. Si el animal es juvenil, como si el animal es macho, hembra, es un alimento que es un alimento básico. A mí me gusta complementar los alimentos básicos en la dieta del beta con larva de mosquito. Es un básicamente invertebrado que van a conseguir de forma natural de donde provienen, pero también en las granjas donde son criados estos animales, comen de forma habitual. La larva de mosquito la podéis conseguir en diferentes formatos. La tenéis seca, aquí tenéis el típico caso de larva de mosquito seca, o la tenéis en congelado. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Si la tenéis en congelado, por lo general lo que vais a tener es que descongelar un poco. Aquí tenéis una pequeña muestra, luego os acercamos para que la podáis ver. Y la larva de mosquito es devorada por casi todos los peces del acuario, o la tenéis seca. ¿Cuánta larva de mosquito come un beta? Creerlo o no, lo ideal es que coman de dos a cuatro larvas de mosquito por vez. Son peces sumamente glotones y de verdad que si le dais diez bolitas de esta y cinco larvas puede ser que se las coman, pero no les sienta bien. De hecho, como curiosidad, quiero que sepáis que son peces que suelen vivir 24 meses aproximadamente. Entonces, a más alimento nosotros le demos, esto juega en contra de ellos. Aquí os he puesto también unos productos que me suelen gustar para añadir cuando yo utilizo alimentos, sobre todo congelados o secos. Tenemos el Advitol de JBL por un lado, es un multivitamínico, funciona fenomenal, ayuda a que los animales estén bien, se suplen todos los déficits de posibles vitaminas, ayuda a que el sistema inmunológico esté alto. Y tenéis este, The Seachem, que es fantástico, se llama Garlic War, es un alimento que va a ayudar mucho para el sistema inmunológico, para que los animales siempre estén bien. Y lo podéis utilizar con todos los peces sin ningún problema. Se puede añadir tanto al pienso seco como al congelado. Por lo general yo lo suelo utilizar en el congelado y no suelo abusar de él. Una o dos veces por semana es más que suficiente. Aquí vamos con un ejemplo donde tenemos en un acuario comunitario a un beta. Fíjense, la alimentación en cuanto a cantidades, si vamos a un alimento como lo que puede ser la fórmula de Allison, va a ser exactamente la misma, no vamos a variar. Aquí lo que sí te diría es, podemos hacer un truco. Por lo general los betas suelen elegir una esquina del acuario y vivir en la parte de la superficie de esa esquina. Ahí es donde podemos dar, una vez al día, un poco de alimento para que él vaya a cogerlo. Claro, esto suena muy fácil y hay veces donde verás que el resto de peces se va a querer tirar a por la comida del beta. Entonces yo te diría, oye, en ese momento vamos a aplicar el siguiente. Hay diferentes alimentos, por ejemplo, hay alimentos que son alimentos como estos para peces tropicales, los cuales la dieta, aquí el tema que tenemos es que las dietas son mucho más amplias. Entonces, no pasa nada si el beta come alimento de estos. Lo único que os decía, es interesante tener siempre una dieta que sea específica para el beta. Lo que podemos hacer es, damos un poco del alimento que tenemos completo para el resto de peces, inmediatamente damos para que el beta pueda comer. Insisto, si veis que el beta se come otro alimento, no le va a pasar nada, ni se va a enfermar, ni nada. Pero lo que hay que tener es cuidado con las cantidades y podemos seguir utilizando para un acuario comunitario como este, la larva de mosquito sin ningún problema. Lo he dicho, aquí lo interesante es que el beta, por lo menos a la semana, tenga acceso a una dieta específica de dos a tres veces. Esto sería suficiente para complementar su dieta. Y si tienes peces tropicales, no pasará nada si comen el alimento del beta. Lo único que hay especies, como por ejemplo estos platis, que necesitan algo más de verde dentro de la dieta. Y como os he dicho, estas dietas son más ricas en proteínas. Ese es el único revés que tenemos. Entonces, por eso es bueno siempre tener una dieta para lo que sería la ambientación completa del acuario y luego una dieta específica para el beta. Bueno, queda pendiente en próximos vídeos hablar sobre mantenimientos, cuidados, cambios de agua y también accesorios y curiosidades que tiene el mundo del beta.